Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Lake Wales, Florida. Hoy voy a enseñarte algo. Hay mucha gente comprando casas como esta, que están viejas, destruidas, y como están en esas condiciones, pues la casa no vale mucho. Entonces, pero sí tiene las conexiones, tiene luz, tiene agua, alcantarillado. Yes, so, tumban las casas estas, porque las compran y construyen casas nuevas como esta, creo que es una nueva, pero esta sé que es nueva, esa está en $219,000, esa que está ahí, en $219,000, tres dormitorios, dos baños, nuevecitas de paquete. Allá están haciendo otra más, esta no sé qué van a hacer con ella. Aquí pusieron otra más nueva, eso de nuevo hay muchas casitas viejitas aquí, que la gente está en la casa nueva, para que lo vean. Mira qué nítido, sí señor. ¿Ok? Están cogiendo las casitas viejas y están poniendo casas nuevas. Mira, a ver, tumban una casita como esa y te ponen una casa nueva. Nueva, qué nera. Eso es un buen negocio. Yo estuve escuchando a una persona que decía que se ganaba, hay que comprar bien, hay que saber lo que está haciendo y no cometer errores, pero que se ganaba lo que anteriormente se ganaba en un año haciendo eso. Compró una casa vieja escrachada, la saca y construye una nueva y le dice, de nuevo, toma tiempo, hay riesgo, pero se está buscando un billete y me tiene la cabeza a mí, Daniel. Mira, vean aquel móvilón que está ahí, ese móvilón está bien escrachado. Ahí yo no creo que, mira, aquí tienen un móvilón. Eventualmente me imagino que quitarán el móvilón y construirán una casa, no sé. Ok, pero vean que hay muchas casitas viejas. Hay que preguntar de quién es ese móvilón y si lo venden, porque ahí hay terreno para inventar. Ok, eso de nuevo, mira, esto es campo. Esto es campo aquí, vamos a hablar claro. Esto es en Winter Haven, la casa nueva que te enseñó ahorita. Está en 219, la casa nueva aquí, a la Tazón. Yo pienso que esto está al presupuesto de muchas más personas aquí en Lake Wales. ¿Cuánto me tardé de aquí a Orlando? Me tardé una hora. Es una hora completita. Eso es una opción. Mientras más te alejes de las ciudades grandes, más económico es. De nuevo, tienes que saber lo que estás haciendo o tienes que afiliarte con un constructor que sepa lo que está haciendo. Porque los errores es lo que te cuesta dinero. No puedes cometer errores, no puedes. Tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Pero si estás conectado, eres un constructor o conoces un constructor, esto es una buena idea. Muchas veces he visto, mira, esta la estás vendiendo. Esta es otra que ha hicieron nuevecita de paquete. Esa que está ahí. Que se está vendiendo. Mira, aquí tiene otra más que se está vendiendo. Mira que adicta. Ok. Esa no sé cuánto está, pero había una más abajito por 219. Pero esto es más alejado. Esto es ya casi las 60. Esto es Winter Haven. Es una hora al sudoeste de Orlando. Eso fue lo que me tardé. Está lindo. Si te gusta la paz y la tranquilidad, no te gusta el bullicio, pues fíjate aquí. Winter. Perdón. Winter. Esto no es Winter. Esto es Lake Wales. Perdón. Lake Wales. Discúlpame. Y esto es bien tranquilo. Aquí nadie se mete con nadie. Esto es bien, súper pacífico. Hay gente que lo encontrarían aburrido. Pero si esto es lo que tú estás buscando, paz y tranquilidad. Vivir en el campo. Mira, aquí mismo te voy y te enseñé una casa que puedes comprar en 219. Mira, vamos a poner 220 mil. Más gastos de cierre. Claro que sí. Dependiendo del préstamo. Más o menos, en muchos casos, con 10% para la cota inicial y los gastos de cierre. Me la llevan. ¿Qué tú que le ha pasado por el lado otra vez? Te vamos a pasar por el lado. Si tienes preguntas acerca de comprar casas o vender casas, yo ayudo a la gente a comprar la casa. Le hacen unos arreglos y después la venden. Que ayuda por los dos lados. Así que te puedo ayudar a vender o a comprar una casa. Claro que sí. Para los que no me conocen, soy Joe Rivera. Soy Rialto. Llevo más de 47 años viviendo aquí en el centro de la Florida. Aquí estoy en campo. Más de 47 años viviendo aquí en el centro de la Florida. Y llevo más de 30 años. Mira, otra casita, nuevecita de paquete. Mira, esa que está ahí en la esquinita. Lo que sí. Y aquí es más barato. De nuevo, estás lejos de Orlando. Estás a una hora. Yes. Pero mira que hay muchas casitas nuevas que estoy mirando. Ajá. También más son. Mira, aquí tienes un parquecito a mano izquierda. Que me imagino que eso es del County. Y aquí voy a coger la curvita. Y ahí fue que empezamos el tour de este video. Sí. Mira. Aquí es más barato. Tú estás pidiendo 200 mil. ¿No? Pues mira. Eso quiere decir que si las nuevas están en 219 mil, las usadas están menos. Mira. Aquí fue que empezamos el video. Mira, con esta casa. Y te enseñé las otras casas que le quedan a mano. Aquí a mano izquierda. ¿Ok? Bueno, familia. Si tienes preguntas, llámame. Soy Joe Rivera. Soy Rialto. Con Property Outlet International. Llevo más de 47 años. Esta que está aquí. Mira. Esta misma. Esta está en 219 mil dólares. Tres dormitorios. Dos baños. Esa la construyeron nueva. Están haciendo aquella nueva. Creo que hay otra más nueva allá. En la esquina hay otra más. O aquí hay mucha gente. Compran casitas. Ve como esta que está un poquito, ¿verdad? Fijita. Y construye. De nuevo, lo bueno de comprar que ya la casa esté allá ahí es que ya tiene las conexiones. Ya tiene luz. Ya tiene agua. A ver. Así que esto es una buena idea. ¿Ok? Mira esta que está aquí. Bueno familia, si te gustan los videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, suscríbete a este canal. Y como siempre te digo, soy Joe Rivera de acá, de Lake Wells, Florida. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga. Gracias.